Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Las semifinales de la LISCO 2023 acaban de llegar y en esta ocasión vamos a hablar sobre el partidazo entre Monterrey vs Nashville donde ambos se estarán viendo las caras en un encuentro que determinará quien obtiene el boleto hacia la final de esta histórica competición. Es de mencionar que en este video vamos a conocer cuáles son los horarios para sintonizar este encuentro así como también los canales de televisión donde lo podrás estar viendo en vivo y en directo. Ponte cómodo y vamos a comenzar. Efectivamente Monterrey de la Liga MX y Nashville de la Mayor League Soccer se estarán viendo las caras este martes 15 de agosto del 2023 en la semifinal de la LISCO 2023. El horario correspondiente para sintonizar este evento está pautado para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 y media de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 y media de la noche. Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 9 y media de la noche. Para Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 y media de la noche. Y para España a las 3 y media de la mañana del día siguiente. Es de mencionar que este es uno de los encuentros más prometedores, particularmente porque tenemos al único equipo mexicano que logró entrar a las semifinales, a Monterrey, dándole esperanza a los mexicanos para poder gritar como locos cuando este equipo vaya con todo contra el Nashville. Ambos equipos prometen muchísimo, Monterrey venció 3-2 a los Ángeles Fútbol Club, un equipo vendedor y Nashville venció 5-0 a Minnesota, así que sin duda alguna Monterrey y Nashville serán un encuentro interesante. Es de mencionar que este partidazo lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de Apple TV y tu suscripción por la MLS Session Pass o la Major League Soccer Pass Session por Apple TV+. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¡Gracias!